...una situación que sigue preocupando también en lo que pasa con los incendios forestales acá en la región del Bío Bío. Y específicamente con el que vemos en imágenes lo que se está pasando, lo que está ocurriendo en la comuna de Laraquete. La verdad es que ustedes ya saben que se decretó la alerta roja por parte de la ONEMI para las provincias de Arauco y Concepción, específicamente acá en el sector de Laraquete, donde ya se está trabajando desde el día sábado en combatir este incendio que sigue su extensión. Se ha consumido más de 1.600 hectáreas, se han ido precisando algunas cifras. Se ha dicho que existen tres focos de incendio en la provincia de Arauco, el más grande es el de María Las Cruces, este en el sector entonces de Laraquete. 1.600 hectáreas consumidas y un incendio que se aleja aproximadamente a 3 kilómetros de las viviendas. Se hablaba de solo metros durante la jornada de esta mañana. Bueno, CONAF ha precisado estos datos y ha dicho que son 3 kilómetros de las viviendas más cercanas en donde avanza este siniestro. Las condiciones del lugar han hecho bastante compleja la labor de CONAF y también de las brigadas forestales, que están trabajando en esto debido a los vientos que existen en este lugar de la provincia de Arauco. Estuvimos conversando con el director de CONAF durante esta mañana. Quiero invitarlos a que pasemos a escuchar precisamente esas declaraciones. Felizmente se está dirigiendo hacia el centro de la región, alejándose de la provincia de Arauco, con un viento que permite que su dirección de avance no sea hacia Laraquete ni hacia Chivilingo, digamos. Hacia el interior, está yendo hacia el interior. La extensión, aproximadamente de 1.600 hectáreas, pero definitivamente eso hay que saberlo al final, cuando pueda ser tomado con GPS los puntos más importantes y ahí saber cuál es la superficie. Con la declaración de esta alerta roja se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil. Cabe destacar que son 10 brigadas terrestres, 11 camiones, cisterna, 12 helicópteros y 4 aviones, esto por parte de Forestal Arauco, a lo que se apoya también con 5 brigadas de Forestal Mininco, además 4 brigadas terrestres y un helicóptero por parte de CONAF y 2 helicópteros por parte de ONEMI. Así que todo está desplegado para combatir este incendio. Con estas imágenes nos vamos a la primera pausa de este día.